Aterrizajes como este, verá pocos en el aeropuerto de Albacete. ¿Ha cogido algún vuelo desde el aeropuerto de Albacete? No. ¿Prefiere otro transporte? Sí, viajo casi siempre en coche y en tren. He cogido mucho, pero en Madrid, Barcelona, etc. ¿A dónde se puede ir desde aquí? El aeropuerto de Albacete sigue batiendo récords de pasajeros, pero en negativo. Esté atento a la estadística. En mayo no hubo ni un viajero por día. O sea, que hay veces que te vendrías bien para ir a Barcelona o tal, pero yo no sé, yo no suelo viajar mucho. Hay muy poca gente y viajan en poco. Se van en tren o en algunos sitios, pero en eso hay poco. Los registros de mayo no engañan. En nueve vuelos bajaron de los aviones 26 pasajeros, un 55% menos respecto a 2014. Bueno, pues a mí es que me parece que aquí no es muy preciso un aeropuerto, porque teniendo el tren... Si no nos hubieran robado el tren a Valencia, como que teníamos 18 servicios diarios... ...y no hay gente suficiente para que funcione. Eso es obvio. De enero a mayo la cifra de pasajeros también cayó en picado, igual que las operaciones. Sus cuentas tampoco cuadran. La deuda acumulada superaba los 33 millones de euros al cierre del ejercicio 2013. La deuda acumulada superaba la cifra de 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 la cif